... ...muy buenas tardes familia, bienvenidos un día más a vuestra casa, a vuestra cocina... ...aquí en Canal Sur Televisión... ...hoy, hoy visitamos la cantera de las cocinas... ...donde se están formando los futuros cocineros andaluces... ...vamos a preparar, antes de nada, lentejas, guisadas con cordero... ...forma diferente de preparar lentejas... ...y forma diferente porque lo vamos a hacer con unos ingredientes maravillosos... ...y con unos conocimientos que encontramos en la Escuela de Hostelería... ...La Campiña Fernan Núñez, Córdoba. La provincia de Córdoba tiene una larga tradición de hosteleros y restauradores... ...que han sabido mostrar a los visitantes las excelencias de esta tierra... ...la formación de profesionales en este campo... ...es una importante labor que desde hace tiempo... ...se está desarrollando desde distintos centros educativos... ...hoy, hemos visitado la Escuela de Hostelería y Turismo... ...del municipio de Fernan Núñez... ...que nació en el año 2001... ...con la intención de dar respuesta a una necesidad palpable... ...de personal cualificado en este sector... ...la escuela cuenta con profesores en constante reciclaje... ...para impartir las acciones formativas... ...homologadas por la Consejería de Empleo... ...gracias a sus contactos en la universidad... ...asociaciones empresariales y otros centros formativos... ...pueden ofrecer distintas salidas profesionales... ...el restaurante es el centro neurálgico de la escuela... ...en él se imparten de una manera práctica... ...la mayoría de las clases... ...para que los alumnos... ...tomen contacto con la realidad profesional... ...además de la formación reglada... ...en el sector de la hostelería y el turismo... ...imparten cursos para desempleados... ...y para trabajadores que quieren actualizar su formación... ...también colaboran con el Consejo Regulador de Montilla Moriles... ...en cursos de cata y maridaje... ...y con los embutidos y jamones del Valle de los Pedroches... ...con los que organizan cursos de corte de jamón. ¡Qué maravilloso de verdad! ¡Qué maravilloso el mundo y el ambiente de las escuelas de hostelería! No sólo uno aprende futuro profesión... ...no sólo aprende conocimiento de su despensa... ...sino que también de verdad... ...se aprende a apreciar algo maravilloso... ...que tenemos en Andalucía... ...como es nuestro recetario... ...y hoy un clásico... ...lentejas con cordero, casi nada... ...vemos ingredientes y empezamos. Patata, tomate, ajo, pimiento rojo, zanahoria, cebolla... ...un poco de arroz, lentejas, carne de cordero, chorizo... ...tomillo seco, un hueso de jamón y vino blanco. Familia, y vamos a empezar... ...importante, decimos siempre... ...la cocina de Cómetelo es un mundo libre... ...la receta la adaptáis a vuestro gusto... ...nosotros vamos a hacerla con lentejas... ...pero quién dice que no se puede hacer... ...en vez de lentejas guisadas con cordero, alubias blancas... ...o garbanzos estofados con cordero... ...adaptarla a vuestro gusto... ...cualquier legumbre que os guste... ...o importante, tengamos en casa... ...¿para qué vamos a comprar lentejas... ...si abrimos la despensa y tenemos unos garbanzos... ...vamos a aprovechar los garbanzos... ...lo único que cambia son los tiempos de cocción... ...las lentejas evidentemente... ...se van a cocer mucho antes que unos garbanzos... ...y ya no digo nada mucho antes que las alubias... ...y ya no digo nada mucho antes que imaginaros unas piedras... ...las piedras por mucho que se lleven... ...las ponemos al fuego ahí hirviendo y hirviendo... ...y no se ablandan nunca las piedras, ¿cómo son? ...bueno, vámonos... ...después de esta primera tontería que acabo de decir... ...un momentito, me he ganado un azucarillo... ...ay, como los... ...no, como el circo... ...empezamos... ...lentejas... ...con cordero, sí, sí... ...con cordero... ...mirar, el cordero... ...hay personas que les gustan... ...otras no les gustan... ...hay pocos que digan que el cordero les da igual... ...tiene, o lo amas o lo odias... ...sin embargo... ...con las lentejas es una forma de comerlo de verdad... ...mucho más suave... ...no vamos a notar tanto esa fuerza del sabor del cordero... ...sobre todo... ...si lo hacemos... ...vámonos ahí... ...si lo hacemos con un cordero jovencito... ...o bien lechal... ...o bien un cordero como puede ser un cordero... ...pues pascual por ejemplo... ...o recental mejor todavía... ...bueno, vamos a empezar... ...mirar, lo primero... ...vamos a poner una cacerola al fuego... ...que se vaya calentando... ...y vamos a marcar, a sellar el cordero... ...todo lo vamos a cortar hoy... ...pequeñito, las lentejas todos... ...normalmente, mirad... ...yo cuando hago las lentejas en mi casa... ...lo que hago es que... ...todas las verduritas una vez que están hechas... ...las pongo enteras... ...y después las trituro... ...las saco una vez que están cocidas y las trituro... ...y con eso lo que consigo es... ...primero espeso las lentejas... ...y después... ...el que no sea muy amante de la verdura... ...pues está comiendo verdura y no lo sabe... ...nosotros hoy no... ...estas lentejas que vamos a hacer... ...la verdura va a estar toda presente... ...mirad la carne de cordero... ...tenemos pierna de cordero recental... ...aproximadamente unos 400 gramos... ...pero podéis usar si queréis también... ...la carne que queráis... ...un poco de pecho, incluso de cuello... ...lo que queráis... ...la parte de cordero que más os guste... ...cortamos... ...qué colorcito más bonito tiene... ...ay, ay, ay, ay... ...cortamos unas tiras... ...así... ...ves que le dejo la grasita, eh... ...va a tener una cocción... ...la lenteja no es muy prolongada la cocción... ...sobre todo... ...si las metemos en remojo... ...depende el tipo de lenteja que se use... ...hay por ejemplo las lentejas pardinas... ...que son chiquititas... ...esas lentejas no hace falta... ...ni que estén en remojo... ...alguna vez las hemos hecho aquí... ...y no hace falta que estén en remojo... ...si usáis la normal, la castellana... ...pues esa lenteja sí... ...yo soy más partidario de ponerla en remojo... ...recuerdo yo todavía a mi abuela así... ...seleccionando... ...piedra afuera, quitaba las piedras... ...y las ponía en remojo... ...bueno, las lentejas son un alimento además... ...que tiene mucha historia... ...se conocen hace ya 9.000 años... ...ya se usaban en las lentejas... ...incluso los egipcios... ...cuentan que las primeras... ...bueno, vamos a ponerle sal y pimienta... ...eso no contaban los egipcios... ...los egipcios cuentan lo que digo ahora... ...los egipcios contaban... ...que las pirámides dicen que se edificaron... ...dándoles de comer a los esclavos... ...cebolla, ajo, cerveza, pan y lentejas... ...no me digáis... ...yo creo que le daban de comer poco... ...y después le daban la cerveza... ...para que olvidaran... ...supongo, no sé... ...pero la cuestión es que las lentes... ...han sido muy apreciadas en la historia... ...los romanos las usaban, mirad las legiones... ...cuando se iban por ahí... ...porque era un alimento muy fácil de transportar... ...y además aguantaba muy bien... ...y además era muy energético... ...hemos puesto la sal, un poquito de pimienta... ...y la mezclamos bien así... ...con el tomillo seco... ...y ahora le ponemos... ...la sartén bien calentita... ...vamos a ponerle... ...auténtico oro líquido... ...de la denominación de origen... ...estepa... ...una de las más exigentes... ...a la hora de certificar los aceites de oliva virgen extra... ...ya sabéis, lo importante... ...siempre buscar el sello de calidad... ...de la denominación de origen... ...estepa, una garantía... ...que es uno de los mejores aceites de oliva virgen extra... ...del mundo... ...si vemos ese sello, es importante... ...pues con ese aceitito ahí calentito... ...ahora sí, nos venimos aquí... ...y hacemos... ...vámonos cordero para adentro... ...alabín, alabín, alabín bombán... ...me responde, me habla la cacerola... ...muy bien... ...el fuego en su punto... ...vamos a sellar el cordero... ...a ver, espumadera... ...aquí está... ...en la Edad Media... ...estamos hablando de las lentejas en los romanos decíamos ¿no?... ...los griegos también le dejaron... ...le dieron mucha importancia... ...pero en la Edad Media es curioso... ...porque... ...se empieza a utilizar... ...pero se relaciona un poco... ...como un alimento... ...pues de gente humilde... ...de personas humildes... ...entonces las clases altas no consumían lentejas... ...era como... ...no voy a tomar yo lentejas... ...con lo nutritivas que son... ...y después... ...de aquí se llevan ya... ...una vez que se llega a América... ...pues se llevan a lo que se conocía como el Nuevo Mundo... ...y de ahí pues se extiende... ...hoy en día... ...los principales países productores de lentejas... ...son España... ...Estados Unidos... ...y Turquía... ...dicen que son... ...dicen eh... ...que son los principales productores... ...ahí está... ...esto bien limpito... ...y vamos a seguir... ...estamos dorando ahora mismo... ...el cordero... ...y en ese mismo aceite... ...vamos a apartarlo... ...y vamos a preparar... ...toda la verdurita... ...estas lentejas se hacen muy rápidas... ...y no necesitamos mucho cacharrito... ...sólo... ...la misma cacerola... ...a excepción... ...de una guarnición que le vamos a poner después... ...que es el arroz... ...y tiene un porqué... ...muy fácil... ...las lentejas tienen muchas propiedades nutritivas... ...de verdad muchas... ...tienen ácido fólico... ...que es fundamental para el desarrollo de los embriones... ...no tienen que tomar las mujeres que estén embarazadas... ...tiene hierro... ...pero... ...tiene proteínas... ...pero las proteínas son... ...vegetales... ...para que las proteínas de las lentejas... ...que sean proteínas de alto valor biológico... ...necesitan la presencia de metionina... ...que es un aminoácido esencial... ...y nosotros no lo tenemos... ...¿qué pasa?... ...bueno las lentejas... ...pues las lentejas... ...para aprovechar todas esas proteínas... ...y sacarle mucho más rendimiento... ...la tenemos que consumir con un cereal... ...o bien sea comerlas con pan por ejemplo... ...pero sobre todo si las comemos con arroz... ...nos hacemos una guarnición de arroz... ...que es lo que vamos a hacer hoy nosotros aquí... ...y vamos a conseguir que las lentejas sean mucho más nutritivas... ...y ya si queremos rizar el rizo... ...para aprovechar todo el hierro de las lentejas... ...tenemos que combinarlo con vitamina C... ...¿qué significa?... ...pues que nos comemos una naranja de postre... ...y estamos aprovechando mucho más el hierro... ...pero también... ...en la receta tiene un porqué... ...el que esté el pimiento rojo que vamos a usar... ...ya lo he visto en los ingredientes... ...y es que el pimiento rojo es riquísimo en vitamina C... ...entonces hoy estamos haciendo un plato muy... ...pero que muy nutritivo... ...vamos a aprovechar todas... ...primero el hierro y después también todas esas proteínas... ...aparte tiene una cosa muy buena... ...que las lentejas tienen poder saciante... ...y además se absorben... ...digamos tienen mucho hidrato de carbono... ...que se absorben muy lentamente... ...por lo tanto esa sensación de saciedad... ...dura bastante tiempo... ...por ejemplo... ...vamos a ver... ...imagínate que nos comemos... ...siete platos de lentejas... ...a quien no querríamos seguir comiendo... ...saciedad es lo que tiene y no... ...simplemente las lentejas... ...muchas veces pensamos... ...no, es que son muy pesadas... ...no, las lentejas no son pesadas... ...lo que es pesado es lo que le acompañan a las lentejas... ...si nos comemos las lentejas... ...y le ponemos... ...seis chorizos... ...dos morcillas... ...cuatro... ...cuatro pedazos de panceta de cerdo... ...claro, eso es lo que hace pesado las lentejas... ...pero unas lentejas con verdurita... ...para nada es un plato pesado... ...hemos puesto... ...la cebollita... ...vamos a poner el ajo... ...el ajo lo podéis poner antes o después de la cebolla... ...lo único que cambia... ...es que si ponéis el ajo... ...antes de la cebolla... ...tenéis que estar muy pendientes... ...porque el ajo... ...se puede quemar rápido... ...entonces yo un poco lo protejo así con la cebolla... ...marco antes la cebolla y ya está... ...y la cebolla un poco envuelve al ajo... ...y hace que este no se queme... ...lo tenemos ahí... ...vamos a poner zanahoria... ...los peladores estos importantes... ...por el lado de la cuchilla cortan más... ...lo he intentado pelar al revés... ...y no va esto... ...ahí... ...venga, fuera... ...cortamos... ...por aquí... ...y por aquí los extremos... ...y muy fácil... ...doy un corte con cuidado... ...quitamos la mano si hay peligro... ...para que tenga base... ...y una vez que tiene base... ...cortamos así... ...ya no se nos mueve... ...cortamos cada... ...cada lonchita que hemos cortado... ...le damos un corte por la mitad... ...ya tenemos unos bastones... ...y cortamos igual que la cebolla... ...daditos... ...de zanahoria... ...no corto muy grande... ...insisto porque... ...las lentejas que las tenemos en remojo... ...la hemos puesto en remojo... ...las puse concretamente esta mañana... ...os lo confieso... ...no las puse... ...las podía haber puesto allí por la noche... ...pero las he puesto esta mañana tempranito... ...pues como las tenemos en remojo... ...vamos, con ponerla un poquito antes... ...tampoco hace falta... ...hay mucho tiempo las lentejas... ...pues va a tardar muy poco tiempo en hacerse... ...entonces si corto la verdura... ...muy grande... ...corro el peligro que las lentejas estén hechas... ...y la verdura... ...no, la verdura es C... ...pero bueno... ...tampoco pasa nada si la verdura estuviera al dente... ...también es que yo a veces... ...vamos, vamos que no pasa nada... ...ponemos... ...pimiento rojo... ...aquí... ...quitamos el pedúnculo, el tallito este... ...aquí, aquí esto fuera... ...y le vamos a dar esa vitamina C... ...a través del pimiento... ...el pimiento es una fuente riquísima de vitamina C... ...sobre todo para personas alérgicas a los cítricos... ...que hay personas verdad que son alérgicas... ...pues mira... ...pues aquí tienen esa fuente maravillosa... ...vamos ahí... ...las lentejas... ...es curioso porque tiene fase yo creo... ...en la historia o en la vida... ...yo hablo por mí, eh... ...muchas veces... ...parece que quiero sentar cátedra... ...no, no, hablo por mí... ...las lentejas yo atraveso... ...atravieso una fase en mi vida... ...cuando era pequeño que era como... ...puy, vamos a comer lentejas... ...puy... ...y sin embargo... ...sigue, te pones a hacer deporte ya... ...y las lentejas algo maravilloso... ...a mí me encantaba... ...vamos, me encantaba y me encantan... ...unas lentejitas con arroz... ...uuh, comida además... ...se recomienda el consumo de lentejas... ...como mínimo dos veces a la semana, eh... ...se recomienda dos veces a la semana... ...la ración aproximada... ...sería de unos 80 gramos... ...entre 50 y 80 gramos de lentejas... ...en crudo... ...tened en cuenta que después crecen mucho las lentejas, eh... ...ponemos aquí... ...pimientito rojo... ...vamos a menear aquí bien... ...mirad que colorcito más bonito... ...pues, pues que me quedo con el asal de la mano... ...vámonos, y seguimos... ...tomate, mirad... ...vamos a pelar los tomates... ...lo que vamos a hacer... ...esto, si veis, no lo voy a limpiar... ...vamos, porque es jugo de verdura... ...y voy a cortar al tomate ahí... ...todo está yendo a la misma... ...a la misma cacerola, no hay problema... ...si vais a cambiar, pues sí, entonces... ...pues le daríamos ahí y lo limpiaríamos bien... ...vamos, no es nada malo... ...lo ponemos aquí... ...y antes de poner, antes de poner el tomate... ...lo que le voy a poner, que es cuestión de gusto... ...eso es cuestión de gusto, porque hay personas... ...que el chorizo, por ejemplo... ...dicen, pues yo lo voy a hervir aparte... ...hay otros que dicen, no, yo lo he hecho una vez con el agua... ...a mí me gusta, antes de echar el tomate... ...darle como un sofritito, un golpecito al chorizo bueno... ...para que suelte un poquito de gracia... ...entonces, tenemos los tomates pelados... ...ya los tenemos pelados, eso que tenemos avanzado... ...y le voy a echar yo el choricito ya... ...pa' que se riegue ahí un poco y coja esa gracia... ...cuestión de gusto, eh... ...como siempre, lo dejamos ahí en el aire... ...cada uno adapta la receta a su gusto... ...cortamos por la mitad... ...y mira, una vez que he cortado por la mitad... ...vuelvo a cortar por la mitad... ...es decir, en cuartos... ...aquí... ...epa, tengo ahí una semillita de pimiento, ahí... ...y ahora cortamos... ...aquí... ...cortamos moviendo bien el cuchillo... ...daditos... ...ahí está... ...y para adentro también... ...vámonos... ...mira, mira, mira, mira... ...mira que pintita me va cogiendo eso... ...ay, Oma... ...y repetimos proceso... ...le vamos a poner como dos tripitas de esta de chorizo... ...si no queréis... ...porque si enrique, es que yo el chorizo con el cordero no tal... ...se lo quitáis... ...o bien, le podéis poner el chorizo entero, sin partirlo... ...de esa forma después es fácil, pues apartarlo... ...no tenéis que ir quitando uno a uno... ...ay, que me encontré un tadito de chorizo... ...pero yo creo que... ...el problema no es el chorizo... ...normalmente el problema es el cordero... ...la gente dice, ay, el cordero... ...pues el chorizo yo creo que le gusta a todo el mundo... ...rehogamos aquí... ...mira, mira, 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 mira esto... ...esto es como la música clásica... ...uno se pone a escucharla y dice, ¿para qué voy a hablar? ...si, que fluya el sonido, pues esto es igual... ...para qué voy a hablar, la pinta que tiene eso... ...ay, venga, vámonos... ...cuidadito por aquí, que vamos a cortar... ...ahora sí, el tomate ya... ...y añadimos el tomate, el tomate no hace falta cortarlo muy pequeñito, eh... ...quito aquí los tallitos... ...aquí... ...aquí... ...y aquí... ...esto fuera y ya, me quito todo esto de aquí... ...que no me gusta tener tampoco basura por basura aquí... ...venga, cubo, para que no digas que no te doy de comer... ...y vámonos, damos, corte por la mitad... ...el tomate además sin piel es mucho más fácil cortarlo... ...cortamos aquí... ...y veis, y ya está, cuartos... ...y en rodajitas, vamos añadiendo... ...para que se vaya... ...friendo bien el tomate, no le pongo nada de pimentón... ...porque ya el chorizo... ...tiene pimentón... ...entonces... ...matamos, hay dos pajaritos de un tiro... ...aprovechamos el sabor del chorizo... ...y el toque de pimentón... ...con este maravilloso embutido... ...pues familia... ...no hay mucho... ...no hay mucho más cera que laquear de aquí... ...ponemos el tomate... ...vamos a dejar que se sofría un poquito el tomate... ...y ya está... ...y seguimos con nuestras lentejas, con cordero... ...hoy en un lugar maravilloso... ...como es una escuela de hostelería... ...en un lugar maravilloso... ...como es Fernan Núñez, en Córdoba... ...repaso y seguimos... ...cortar la carne de cordero en pequeños dados... ...salpimentar, espolvorear con tomillo... ...y dorar en aceite de oliva virgen extra... ...apartar y reservar... ...y en ese mismo aceite... ...rehogar la cebolla... ...tres dientes de ajo... ...la zanahoria... ...el pimiento rojo... ...todo muy bien picado... ...añadimos el chorizo cortado en taquitos... ...y los tomates pelados y troceados... ...he elegido la especialidad zapata... ...porque me resulta muy interesante esta profesión... ...y me gusta mucho relacionarme con la gente... ...y ver una buena forma de hacerlo trabajando... ...hemos hecho varias exposiciones... ...para aprender a hablar de cara al público... ...también estamos aprendiendo muchos conceptos... ...y teorías sobre el turismo, los congresos... ...a mí lo que me gusta de esta escuela de hostelería... ...es que después cuando terminamos podamos hacer prácticas... ...y para poder desarrollar este curso bien... ...cuando estamos trabajando o salgamos a hacerlo... ...que podamos tener más experiencia... ...la función de la escuela de hostelería... ...además de formar a los alumnos... ...para que desempeñen bien su trabajo... ...es la de ayudar a dar una buena imagen... ...a este destino turístico... ...hola Enrique, desde la escuela de hostelería de Fenarnuña... ...las azafatas y los camareros... ...te mandamos esta camiseta... ...espero que te guste y nos encanta tu programa. Muchísimas gracias camiseta que tenemos aquí... ...y veremos al final, que la tengo ahí guardadita... ...porque si la saco ahora la mancho... ...entonces como soy muy trasto... ...la tengo ahí para enseñarosla al final... ...familia, ventana abierta Andalucía... ...esto no es una pantalla, esto es una ventana... ...y le pido a mis compañeros por favor... ...si nos pueden poner la foto que nos ha enviado... ...Chari de los Santos desde el Viso del Alcor en Sevilla... ...y mirad lo que le ha salido en un limonero que tiene en su casa... ...dice que es la primera vez que le sale... ...una flor natural hecha con limones... ...le han salido dos, cuatro, seis limones juntos... ...qué maravilla, ya solo falta hacer el arroz, la paella... ...ya tienen los limones, maravilloso... ...bueno y también mandamos saludos, mirad... ...que nos ven muchos niños, eh... ...nos ven... ...Gustavo y María Cortés Gómez Caminero... ...que tienen siete y cinco años, que nos ven a diario... ...nos ven Pablo García Pelayo Fernández de cuatro años... ...desde Armilla en Granada... ...y también nos ven, ya no son niños... ...Carmen y Miguel, del bar Los Caracoles de Bejijar en Jaén... ...saludos mandados, la familia de Cometro... ...está cada día más grande, ya somos más... ...mirad qué pintita tiene el sofrito, mirad el tomate... ...al estar pelado, el tomate se deshace, muy fácil... ...y mira qué pintita tiene... ...pues con este sofrito, que ahora mismo le podríamos poner... ...un huevito ahí, y ya hubiéramos terminado... ...vamos a seguir con las lentejas... ...las lentejas las tenemos en agua, recordáis... ...os había comentado que las habíamos puesto en remojo... ...vamos a escurrir, venga... ...vamos a escurrirlas todas un poco, ahí... ...y al tenerlas en agua además... ...lo que conseguimos es que se enjuaguen un poquito... ...más o menos que caigan todas... ...toda la agüita, ahí está, yo creo... ...suficiente, esto para acá, ahí está... ...hemos aprovechado, pues con las lentejas... ...¿qué conseguimos con esto? ...que se haga muy rápido, es importante... ...añadimos las lentejas, mirad, no las añado sobre agua... ...las añado aquí... ...pero todo esto que queda aquí no pasa nada... ...porque ahora sí, que me vengo... ...y ya con el agua limpia, no el agua que hemos tenido en remojo... ...vamos a cubrir, ponemos así... ...ahí está, y le vamos a poner su agüita... ...además de la agüita... ...le vamos a poner un espesante natural... ...ya sabéis cuál es el espesante natural... ...la fécula de la patata... ...pues nosotros le vamos a poner sus patatitas... ...y como tardan muy poco tiempo en hacerse... ...que no paramos de repetirlo... ...para que después no haya sorpresas... ...y, que las lentejas ya están hechas... ...pues la patata... ...la tenemos que añadir ya... ...cuando las lentejas no son puestas en remojo... ...la patata podéis esperar a añadirla... ...casi cuando estén las lentejas... ...unos diez minutitos antes que estén las lentejas... ...pues se ponen... ...veneamos aquí un poquito... ...vamos a poner, mira que pinta tiene esto... ...siempre estaremos a tiempo de añadir un poquito más de agua... ...siempre... ...le ponemos un hueso de jamón... ...ahí está... ...y le vamos a poner las patatas... ...las tenemos peladas... ...y sumergidas en agua... ...ya sabéis, para que no se oxiden... ...y muy fácil, le damos... ...lo primero, un corte por aquí, por en medio... ...lo segundo, me está picando la nariz... ...esto es señal de que me voy a pelear con alguien... ...ah, dicen que cuando te pica la nariz... ...que te va a pelear con alguien... ...tú me estás mirando con mala cara, Mado... ...tú me estás... ...ah, creía... ...oye que estoy... ...esto es, yo he dicho... ...a quién cometeros ni trampa ni cartón... ...¿qué hago si me pica la nariz... ...me tengo que rascar... ...vámonos, mirad, hemos cortado, ¿ves así? ...en cuarto y ahora cortamos unos daditos... ...se van a hacer rapiditos, así... ...ahí está... ...¿cuántas veces habéis visto vosotros... ...alguien en televisión decir... ...me pica la nariz, ¿eh? 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 ¿na? ...a mí... ...vámonos, seguimos... ...después, es verdad... ...los payasos de la tele... ...también lo decían, me habéis llamado... ...los payasos de la tele, ¿verdad? ...también lo decían... ...cómo me pican la nariz... ...es curioso... ...porque después estas cosas... ...llego a mi casa... ...y le pregunto a mis padres... ...oye, ¿qué tal el programa? ...¿cómo te rascaste la nariz, chiquillo? ...no, normal... ...ellos quieren a su hijo perfecto... ...quieren que esté a... ...y es lo bueno... ...uno tiene que ser como es... ...o no... ...pues, ya está... ...ponemos... ...las patatitas... ...ahí está... ...ingredientes fáciles de encontrar hoy... ...lentejas... ...en lugar de cordero si queréis... ...eh, Enrique, pues ya el cordero... ...pues un poquito de lomo... ...se le pone... ...o un poquito de pollo... ...también le va muy bien... ...meneamos... ...ahí... ...le doy fuego... ...ponemos el cordero dentro... ...mirad con todo el caldito ese que tiene... ...qué maravilla... ...ahí... ...sí señor... ...y como le hemos puesto agua... ...el cordero tenía sal... ...pero el resto de alimentos no tenían nada de... ...nada de sal... ...entonces yo le pongo un pelín de sal... ...más que nada... ...por el agua... ...que si no le ponéis agua... ...y le ponéis caldo... ...pues entonces no hace falta... ...porque muchas veces los caldos... ...sobre todo los que se compran hecho... ...ya vienen... ...con su toque de sal... ...pues nada familia... ...le damos tiempo a las lentejas... ...aproximadamente unos 25 minutos... ...pero vamos, lo mejoréis... ...y probándolas... ...y en un minutito regresamos... ...y le vamos a dar... ...como se dice en el largo... ...caño... ...a la guarnición... ...se ha ido fuera... ...la cocina se me da bien... ...el tenis... ...para nada... ...lo que sí se me da bien... ...es la guarnición que vamos a hacer hoy... ...perdonadme padres... ...estas cosas que me salen de dentro... ...pido perdón... ...ponemos una cacerola... ...una sarténcita bien al fuego... ...vamos a hacer un poco de arroz... ...acete de oliva virgen extra... ...un pelín ahí... ...ya sabéis el arroz... ...por lo que hemos comentado antes... ...vamos a hacer que todas esas proteínas... ...se conviertan en proteínas... ...de alto valor biológico... ...un diente de ajo... ...le damos un corte por la mitad... ...para que tenga base... ...y una vez que tiene base... ...hacemos como cuando picamos la cebolla... ...le damos unos cortes así... ...primero a lo largo... ...aquí... ...sencillito... ...y ahora ya... ...ajito picado... ...ahí está... ...ole... ...natilla de colores, vámonos... ...ajito picado que lo añadimos ya... ...para que se vaya... ...el aceite cogiendo saborcito a ajo... ...si lo añadimos cuando está muy caliente el aceite... ...a veces se tuesta muy rápido... ...sí es verdad que nos va a dar sabor... ...pero el aceite no se ha llegado a impregnar... ...no a aromatizar... ...lo he dicho lento así como acaban de... ...aromatizar... ...ese saborcito a ajo... ...pues así sí que lo conseguimos... ...mirad... ...aquí... ...opo ahí, cuidadito... ...ahí poniéndose bien... ...le vamos a poner... ...medio vasito de arroz... ...no le ponemos más cantidad... ...lo que queremos es una guarnición... ...vamos a poner casi una cucharita por plato... ...no es necesario más... ...aquí añadimos... ...el ajito no dejamos que se dore... ...porque si no después queda... ...se ve como el ajo cambio de color... ...lo que queremos que el arroz nos quede como blanquito... ...nos quede todo igual... ...vamos a rehogar un pelín... ...el arroz... ...aquí... ...y le ponemos... ...una copita de amontillado... ...ahí está... ...fuego... ...le pongo... ...un pelín... ...ahora le pondremos un pelín de sal... ...y un poquito de tomillo... ...pero vamos a dejar que hierva primero... ...el vino un poquito... ...mientras tanto pues mirad lo que vamos a hacer... ...ya la lenteja... ...que es importante... ...al principio le damos fuego fuerte... ...para que levante el hervor rápido... ...una vez que ha empezado a hervir ya... ...bajamos fuego... ...y lo que hacemos ahora... ...que vamos a desespumarla... ...y le vamos quitando esta espumita... ...para que nos quede bien limpio... ...aquí... ...ahí va... ...poquito a poco se va quitando... ...todas estas lentejitas... ...espumitas mejor dicho... ...de las lentejas que nos sobran... ...aquí... ...el vino ya sabéis... ...sabemos cuando se evapora... ...porque pierde... ...el olor... ...pierde la fuerza... ...pues ya... ...es el momento... ...vámonos... ...hemos puesto, mirad... ...medio vaso... ...de arroz... ...pues ponemos... ...el vaso entero de agua... ...el doble de cantidad... ...de agua que de arroz... ...echamos... ...ahí... ...con esto ya es suficiente... ...ponemos su toque de sal... ...y espolvoreamos... ...antes le hemos puesto un poquito al cordero... ...de tomillo... ...que le hemos puesto aquí seco... ...pues le ponemos también... ...tomillito seco... ...y listo... ...familia... ...no tiene más misterio... ...quince minutos exactos... ...y tenemos la guarnición de arroz... ...terminada... ...arroz para sacarle todo el alimento... ...a algo tan maravilloso... ...como estas lentejas... ...familia... ...último repaso... ...y veniros que emplatamos... ...una vez que el tomate esté frito... ...agregar las lentejas escurridas... ...que hemos tenido la víspera en remojo... ...cubrir con agua... ...e incorporar el hueso de jamón... ...añadir las patatas peladas... ...y cortadas en daditos... ...devolver la carne de cordero reservada al guiso... ...salar... ...y dejar cocer... ...hasta que las lentejas estén tiernas... ...para la guarnición... ...comenzar a dorar... ...un diente de ajo picado en aceite de oliva... ...disponer el arroz... ...sofreírlo un poco... ...verter el vino blanco... ...y cubrir con el doble de agua que de arroz... ...salar... ...espolvorear con un poco de tomillo seco... ...y dejar cocinar 15 minutos... ...agregando un poco de agua... ...si fuera necesario. Fundamentalmente una escuela de hostelería... ...en los momentos que vivimos... ...es muy importante... ...por la necesidad de profesionales cualificados... ...que desempeñen su trabajo... ...tanto en restaurantes, bares... ...hoteles... ...como en industrias de ocio... ...relacionadas con el turismo. Es una profesión donde... ...te puedes expresar libremente... ...ya que estás con los clientes... ...puedes hablar con ellos... ...puedes interactuar con ellos... ...y más que nada... ...le sirves al cliente un servicio... ...que a ellos les gusta... ...porque a la gente les gusta comer. Como ahora mismo no tenemos trabajo... ...más que todo para reciclarme... ...intentar trabajar en otro sector... ...que no sea la construcción... ...que es de donde ven. Decido estudiar en esto... ...porque aparte de gustarme un poquito... ...lo que hay que tratar con el cliente y demás... ...también buscando una salida... ...como un futuro laboral... ...en el sector. ...importantísimo... ...es cierto, es verdad... ...lo que nos comentan nuestros amigos... ...la hostelería... ...afortunadamente tienen muchas salidas laborales... ...y hoy en día en los tiempos que corren... ...pues es una buena opción... ...vamos a darle aquí... ...mirar... ...aquí nos queda un poquito de espuma... ...pues yo aprovecho... ...siempre la espuma... ...si le damos así... ...vais a ver que se va para el centro... ...siempre... ...pues vamos a aprovechar... ...pues para ahí... ...y se la quitamos... ...y terminamos ya... ...la única espumita que les quedaba... ...pues se la quitamos bien... ...y ya está... ...completamente limpio... ...nuestras lentejas con cordero... ...no digo nada... ...cómo huele esto... ...no digo nada como huele... ...vámonos... ...lentejita que la llevamos para allá... ...aquí está... ...ahora vendremos... ...porque... ...vámonos con la guarnición... ...guarnición, arrocito... ...mirar que pinta tiene este arroz... ...ay, ay, 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 ay... ...ay, ay, ay, ay... ...apartamos el arroz... ...vámonos... ...aquí... ...como decíamos antes... ...una forma... ...de sacarle el máximo rendimiento... ...a las proteínas... ...que tienen las lentejas... ...proteínas de alto valor biológico... ...al comerlas o consumirlas con arroz... ...he querido decir... ...comer y consumir... ...junto... ...al consumir... ...al... ...qué raro... ...déjalo Enrique... ...para qué te metes nada... ...y vámonos... ...mirad... ...vamos a poner... ...elpiamos un poquito ahí bien... ...ahí, vamos a ponerlo... ...con dos cucharas por ejemplo... ...hacer una quenel de arroz... ...cogemos así... ...no hace falta mucho arroz... ...podéis poner más arroz si queréis la lenteja... ...con dos cucharitas le vamos dando así... ...así... ...y de esta forma... ...ya directamente... ...todos los comensales van a comer las lentejas con arroz... ...esto lo quitamos... ...lo voy a poner muy bien así bonito... ...que la estética es importante también... ...que muchas veces digo... ...ay, ay, hay... ...que comer con los ojos... ...y nos vamos para allá... ...pues familia... ...tenemos arrocito... ...las lentejas... ...presentadas en la mesa... ...el plato en condiciones... ...no me digáis... ...pedazo de mesa que tenemos hoy... ...pues cogemos... ...a ver... ...¿cuánto quiere usted?... ...un platito... ...que tenga corderito por aquí... ...a ver que caiga corderito... ...que caiga patata... ...mira, mira, mira, mira... ...escurrimos así bien... ...y nos venimos... ...y echamos... ...ahí está... ...y tenemos el arrocito... ...y mirad todo el corderito... ...y esta patatita... ...que me ha mirado con mala cara... ...y que nada más por eso... ...la voy a poner... ...eh... ...porque ya lo vale... ...tapamos aquí... ...y terminamos con un toque verde... ...un toque de perejilito bonito... ...a ver, pito, pito, gorgorito... ...¿dónde estás tú tan bonito?... ...aquí te pillé... ...no te escapa Manuel... ...y le ponemos... ...su perejilito... ...y ya tenemos... ...el arroz... ...las lentejas de cordero... ...y sobre todo... ...vuestra compañía... ...que sois los más grandes... ...familia, nos vamos a despedir... ...pero antes siempre... ...recordáis que lo dije... ...camiseta que nos han enviado... ...nuestros amigos de la Escuela Austerilla... ...La Campiña de Fernan Núñez... ...en Córdoba... ...pues ahora sí... ...hoy me voy... ...más vestidito de la cuenta... ...no pasa nada... ...todo sea estar obligado... ...que seáis muy felices... ...cuanto más mejor.